Pese a las correcciones de los títulos de Banco Popular, en consonancia con el grueso del mercado, debo reconocer que por el momento no observo ninguna señal de debilidad preocupante. De hecho, recientemente, en la sesión del pasado 30 de enero, el título nos dibujaba una interesante envolvente alcista, que como ya conocen, suelen ser sinónimo del inicio de un rebote de cierta consideración y en esas parece que se encuentra. Así, en la medida en que no se perfore los mínimos de la sesión en la que nos dibujó dicha envolvente, en los 4,77 euros, no tendremos ninguna señal bajista dentro de su actual estructura de precios. Es más, parece que podría poner a prueba la zona de resistencia que presenta los máximos anuales en los 5,63 euros en cualquier momento.